Música Bienvenidos a un nuevo programa de TVO Deportes Ya nos encontramos en los días finales del mes de marzo Tenemos bastante que analizar, bastante también que hablar Sobre el fútbol local, fútbol nacional y también de clasificatorias Que ya están en las dos fechas finales en los venideros días Vamos a comenzar con el fútbol de Copa Chile Tuvimos ya la primera fase, variados partidos, veremos cuáles fueron los resultados Y junto a eso también vamos a analizar la victoria por 6 goles a 0 De Condor de Pichidegua frente a General Velázquez Luego de eso vamos a realizar una previa del partido que se disputará por la ronda 2 Entre Velázquez y Santa Cruz Y en el final del programa vamos a enfocarnos en la selección chilena Que esta semana debe enfrentar de visitante a Brasil Y la próxima semana recibirá en Chile a la selección uruguaya Para culminar el proceso eliminatorio rumbo a Qatar 2022 El domingo 20 de marzo en el estadio Joaquín Muñoz García Se disputó el encuentro entre el Condor de Pichidegua que fue el local Y la visita del club deportivo General Velázquez Como decíamos por 6 goles a 0 triunfó el cuadro San Bicentano Recordemos la previa que hablábamos de que existía cierta paridad Pero por ser de segunda división Velázquez tenía una superioridad que se notaba Pero nunca se llegó a pensar que podría haber tanta brecha en relación a los goles que anotó General Velázquez Vamos a pasar a la pizarra para ver cómo es que se alinearon ambos equipos Comenzando por el local que fue el Condor de Pichidegua Con la portería para Cristóbal Villalobos Con línea de 3 en la zona defensiva Con Ronald Morales Con José Riquero Y Alex Palma Alex Palma jugó por el sector izquierdo Por el centro jugó José Riquero Último hombre Y por la derecha Ronald Morales Un volante de contención Un volante de corte Fue para el cuadro del Condor de Pichidegua Eric González Con la cazaquilla 18 Eric González jugó por este sector Más arriba en la zona ya media Tuvimos a Felipe Pavés Junto a Nelson Donoso El capitán Donoso y Pavés Fueron los volantes mixtos Que tenían la función de crear oportunidades de juego para el Condor Por los extremos Pudimos ver en el Condor de Pichidegua Por Alex Uribe Junto a Jugó por este sector Arce Ya por la izquierda Arce Y por la derecha Uribe Arce constantemente se iba colocando también en el ataque Para dejar más arriba a Redondo Junto a Roberto Abarca De esta forma salió a jugar El cuadro de Condor de Pichidegua Con Arce Constantemente centrándose Y jugando Terminó jugando como segundo delantero Y a Redondo se dio por acá Entró un jugador por aquí Que era un volante izquierdo Se podría decir que era Christian Galvez Y terminaba con un 3-4-3 más menos Con un a Redondo más centralizado Fueron las distintas instancias en que vimos al Condor Cómo se iban moviendo los jugadores Y que bueno Lo que se había preparado Claramente no funcionó Si bien este partido para el Condor Era como lo decían algunos hinchas O alguna gente del equipo Que era un sueño Jugar Copa Chile Un cuadro amateur Poder estar presente en esta competición profesional Y bueno Fue un partido más Lamentablemente el resultado fue adulterado Pero el Condor ahora tiene que enfocarse En el torneo regional de clubes Y también en la final nacional Frente a Dante de Nueva Imperial Vamos a General Velázquez Que este fue su primer partido oficial De la temporada Con la portería para Brandon Obregón Por el sector derecho jugó Ricardo Segovia Defensores centrales Manolo Lea Junto a Kevin Serrano Y por la izquierda jugó Diego Salas La defensa que habíamos previsto En la previa de este partido Después en el medio campo Con Jorge Pabez Juan Tobar Y Patricio Troncoso Lo único que cambió En relación a la previa que realizamos Es que Jugó Jorge Pabez Y no Juan Pablo Carrasco Que tampoco fue citado Decisión técnica Que fue acertada Darle minuto a Pabez Que está recién llegando Y que tuvo un buen nivel Pabez, Tobar, Troncoso Y delantera Con Villablanca Con Jorge Uribe Y con John David Y con John David Alegría Constantemente los extremos Se cambiaban Para los que vieron el partido O lo escucharon John David Y Villablanca Comenzaron Alegría por la derecha Y Villablanca por la izquierda Constantemente se iban moviendo También Villablanca centralizándose Uribe por la izquierda Esto demuestra que había movilidad En el ataque de General Velázquez Y esto hacía que se Salieran las marcas De que se desestabilizara La defensa de Cóndor Que eran tres Con el apoyo del volante Con tensión Y que se desordenara La defensa del cuadro rival El partido comenzó rápidamente Con jugadas en velocidad Con salidas rápidas De General Velázquez Aparece Villablanca La diagonal De John David Alegría Y por el centro El balón le llega Muy bien a Jorge Uribe Para el primer gol del partido A eso ya de los cinco minutos Luego de eso En el primer tiempo Tuvimos constante Avance de General Velázquez Que fue el protagonista Con tranquilidad Toque a toque Y ya Como del 25 al 30 Y al 35 Cóndor tuvo un poquito más El balón Tuvo alguna que otra llegada Con un muy buen nivel de arce Con un arredondo Que de a poco Se iba estabilizando En el campo de juego Tuvieron dos o tres llegadas Pero que no lograron concretar Y ya En el final del primer tiempo Estaba atacando General Velázquez Y se produce una falta Un poquito absurda Porque La había sacado un defensor Queda el balón Y le hace la falta Al delantero de Velázquez El defensor del Cóndor Y termina siendo penal Que bien serrano Para sorpresa de algunos Es quien chutea Desde los 12 pasos Y convierte el 2 a 0 Clave Este 2 a 0 Porque Lo que se había pensado En Cóndor Ya se iba a terminar El primer tiempo Estabas perdiendo por uno Podías preparar algo En la charla técnica Al técnico Podías Preparar un segundo tiempo Para por lo menos Ir a buscar el empate Pero con este 2 a 0 Te marca un pare Te marca una línea En donde ya tienes Dos goles de diferencia Estás jugando Contra un equipo De segunda división Se te va Más cuesta arriba El resultado En el segundo tiempo Cóndor Jugó con un 4-4-2 Ya Vamos a graficarlo Velázquez mantuvo El 4-3-3 Durante todo el partido Hubieron algunas Que otras modificaciones Por ejemplo En el Cóndor Salió el arquero Ya Ingresó Morales Salió Villalobos A eso del 60-70 minutos Pero en sí El segundo tiempo Fue Creo yo Que en un 93% De General Velázquez Ya Dejémoslo en un 90% Más o menos Esos números Porque Cóndor Tuvo Prácticamente Una sola llegada Y General Velázquez Tuvo 10 Ya Esto también habla De la diferencia física Entre los dos equipos Recordemos que General Velázquez Es un equipo profesional Que entrena todos los días Es un trabajo Para ellos esto Y el Cóndor Es un equipo Amateur Que se juntarán a entrenar Una a lo menos Dos veces por semana O dos cuando tienen partido Pero no es A lo que se dedican Siempre Ya Son jugadores Que tienen vida Son jugadores Que Para ellos Esto es Podría decirse Como un hobby Pero llevado Más a fondo Ya Entonces Se comenzó a notar La diferencia física Entre los jugadores Diego Salas Segovia Constantemente avanzaban Por las bandas Ya se notaba el cansancio A eso del 50-60 Y bueno Comenzaron a llegar Los goles Por masa Llega el tercer gol De John David Alegría Un contragolpe Formidable Para el 3-0 Luego hay cambios Ingresa Pino Ingresa Carreño Que fueron claves Para que Velázquez Aumentara La ventaja Un Tomás Pino Que recordemos La temporada pasada Jugaba de lateral izquierdo Tomás Pino Ya Acá ahora está Diego Salas Y entra Tomás Pino Como extremo izquierdo Ya Entra por Villablanca En el partido Frente al Flecha San Jorge También mismo Tomás Pino Creo yo Que unos 15-20 minutos Jugando como extremo izquierdo Entonces esto Ya estaba previsto Por el técnico Ya se había preparado En los entrenamientos Y en los partidos De preparación Claramente Tomás Pino Esta temporada Va a ser un delantero Y lo demostró en cancha Dos goles Asistencia Carreño Aparece el primer gol Un golazo Tomás Pino Diagonal Fenomenal el disparo Y el segundo gol El quinto También muy buen gol Cerquita Revienta el arco Ya A mi parecer Se estaba perdiendo En defensa El que está utilizando La cazaquilla número 7 En Velázquez Y el sexto gol Cambio Sale Uribe Entra Álvaro López Y en el 90 Ya Cuando quedaba poquito Se pasa a Tres jugadores De El Cóndor Muy bien Álvaro López Ahí Un tanque Un delantero centro Con el oficio De goleador De buscar Siempre el ataque Y aparece el sexto gol De General Velázquez Vamos ahora A pasar Con la previa Del partido Entre General Velázquez Y Deportes Santa Cruz Este fin de semana Disputará Por la ronda 2 El cuadro De General Velázquez Su primer partido Oficial De esta temporada En el estadio Municipal Augusto Rodríguez De San Vicente De Tahuatagua Donde claramente El cuadro San Vicentano Juega de local Temporada tras temporada En esta ocasión Será contra un Se podría decir Clásico rival Si bien no existe Como una rivalidad De por sí Pero sí Es un equipo De la zona Contra Deportes Santa Cruz Que está en la primera B O el ascenso Como se le quiera llamar Es un equipo Con mayor nivel Que General Velázquez Probablemente Ya debido a que está En otra categoría Si nos damos cuenta Velázquez va a pasar De una semana a otra De pasar a jugar Con un equipo amateur A jugar con un equipo Del ascenso Entonces El nivel Debe ser más alto Ya General Velázquez Será el local El partido Se jugará este fin de semana Como lo mencionábamos Y vamos a pasar A la pizarra A revisar Cómo es que llegan Los dos equipos Vamos a partir Con el visitante Con Deportes Santa Cruz Que tuvo que cambiar De técnico Debido a Claramente Los malos resultados De esta escuadra Y lo que veíamos Con el técnico Anterior Que estuvo En las tres primeras fechas Y en la temporada Pasada Era una línea De tres El arte portero Una línea De cinco En el medio campo Cinco medio campistas Y dos En el ataque En relación a los jugadores Que tiene Iba viendo Si usaba un volante Con tensión O un volante ofensivo Pero siempre era Tres cinco Dos Con el nuevo técnico Cambia Rápidamente El esquema táctico Pasa de tres Cinco Dos A un Cuatro Cuatro Dos Ya Esto es meramente Técnico Y de También de cómo Parar a los jugadores En el campo Y eso también Tiene percusiones En el rendimiento Que tiene el equipo Ya Vamos a dejar A los jugadores De Santa Cruz De esta manera Porque Probablemente Vayan a jugar así Contra General Velázquez No obstante Pueden utilizar Otra formación Claramente Vamos a revisar La última formación Que jugaron Fue frente a Fernández Vial Partido De visitante Que perdieron Por un Solo gol a cero El debut Del nuevo técnico Con la portería Para Pailaqueo Con la línea De cuatro Con Zúñiga Por la derecha Con Vergara Por el centro Junto a Arce Y por la izquierda Con Flores Entonces Zúñiga Vergara Aros Y Flores Cuatro En el medio campo Por la derecha Con Maureira Por el centro Con Rodríguez Y Díaz Y por la izquierda Con Pessoa Y en ataque Con Taiba Y David Llanos También puede jugar Pedro Muñoz Tiene tres opciones En ataque Taiba David Llanos Y Pedro Muñoz Mientras que General Velásquez Que vamos a hacer Un alto Poquitito Para también Mencionar Que en el cuadro San Bicentano Ya está Confirmada Toda la plantilla 2022 Son 25 Jugadores En la portería Brandon Obregón Luis Kovacic Y Fabricio Pastene Defensores centrales Manuel Olea Juan Abarca Kevin Serrano Diego Fuentes Junto a Diego Salas Ricardo Segovia Y Rodrigo Padilla Esos serían los siete defensores Por laterales Y también por el centro Mediocampistas Está Juan Pablo Carrasco Está Hugo Herrera Jorge Pavés Juan Tobar Patricio Troncoso Matías Villablanca Ignacio Carreño Ignacio Cataldo Esos son los ocho Mediocampistas Y en delantera Con Jorge Uribe Matías Villablanca Martín González John David Alegría Joaquín Sánchez Que es una nueva incorporación Que se suma Al cuadro Velasquino Y Álvaro López Que lo habíamos mencionado En el postpartido También un jugador Que llega Al cuadro San Bicentano Tiene 29 años Con una muy buena trayectoria Delantero centro Que viene probablemente A ser el coleador Del cuadro Velasquino Ahora sí Revisemos Cómo es que puede llegar El equipo a enfrentarse A Santa Cruz A la portería Brandon Obregón Tuvo un buen partido Frente al Cóndor Y según Cómo vaya evolucionando También en los entrenamientos Creo yo Que va a ser el titular Línea de Cuatro En la defensa Diego Salas Por el sector izquierdo Aquí hay dos opciones Diego Salas Y Diego Fuente También puede ser Tomás Pino Pero vamos a verlo más En el ataque Diego Salas Kevin Serrano Y Juan Abarca Aquí hay Tres opciones Latentes También cuatro Se me olvidaba uno Está Kevin Serrano Juan Abarca Manuel Olea Y una nueva corporación Que llegó a General Velasquez Es Diego Salvia Ya 21 años Chileno Entonces Ahí hay cuatro Defensores centrales Que van a estar Constantemente compitiendo Por quienes son Los titulares Para esta ocasión Yo colocaría Kevin Serrano Y Juan Abarca Y por el sector derecho Está Rodrigo Padilla Ricardo Segovia Y también Manuel Olea Recordemos que Olea Era un lateral derecho Y que después Pasa a ser Defensor central Para este partido Yo lo colocaría De lateral derecho Entonces Obregón Salas Con Serrano Abarca Y Olea Medio campo Aquí hay muchas opciones Y la decisión Que toma el técnico Tienen que ser Las mejores Lo bueno de General Velasquez Esta temporada Que tiene dos o tres Jugadores por puesto Es algo Que para todo técnico Sería increíble Sería Lo más óptimo Y César Bustamante Tiene la fortuna De tener esta Oportunidad Por este sector Puede jugar Juan Pablo Carrasco Puede jugar Juan Tobar Puede jugar Jorge Pavés Por aquí Puede jugar Hugo Herrera Puede jugar Ignacio Carreño Lo mismo Tobar Carrasco Y Pavés Son cinco opciones Que tiene para dos puestos Y aquí Puede jugar El Pato Troncoso Villablanca Que le meta velocidad Al partido Que refresque piernas Y que marque la diferencia ¿Ya? Como lo hacía John David De Alegría La temporada pasada O como lo hizo Tomás Pino Frente al Cóndor Por el centro Dos opciones Álvaro López Y Jorge Uribe Y por la derecha Con Joaquín Sánchez Puede ser Villablanca Martín González ¿Ya? Ahí se van moviendo Los jugadores Recordemos que Siempre el futbolista Debe tener Polifuncionalidad Puede jugar En múltiples posiciones ¿Ya? Joaquín Sánchez Para mí va a jugar Villablanca Entonces recordemos Obregón Salas Serrano Abarca Olea Al mediocampo Yo mantendría Pavés Y a Tobar Dejaría en banca A Herrera Junto a Carrasco ¿Por qué? Estamos en Copa Chile Todavía no comienza El campeonato De segunda división Y si bien En la plantilla También lo que se vende Es que Carrasco Y Herrera Probablemente van a ser Los titulares Todos los partidos Probablemente Entonces hay que darle La oportunidad En estos partidos A Jorge Pavés Y a Juan Tobar Lo que sí Que Herrera y Carrasco Estén en la banca Porque los dos Saben jugar Contra Santa Cruz Y si Velázquez Está complicado Mediocampo Deben ingresar Al medio Claramente Patricio Troncoso Titular Indiscutido Y arriba Tomás Pino Álvaro López Matías Villablanca Ese sería El once Que colocaría yo Para enfrentar A Santa Cruz Y en la banca Fabricio Pastene Ricardo Segovia Ricardo Segovia Que está a la altura Que está a la altura De un equipo De el ascenso No es por generar Expectativas Pero esta temporada General Velázquez Con el plantel Que tiene El potencial De jugadores Los jóvenes Mezclados con los Jugadores experimentados Como Abarca Olea Carrasco Álvaro López General Velázquez Puede Pelear Por ascender A mi parecer Debe terminar Esta temporada A lo menos En los cinco Primeros puestos Ya Lo ideal Entre los tres Y si asciende Sería Histórico También Así que De esta manera Ya hemos revisado A General Velázquez Vamos ahora A centrarnos En la selección Chilena Y la previa Del partido Frente a la selección Verde Amarela El jueves 24 de marzo A eso ya De las 20 30 horas De Chile Se disputará El encuentro Entre la selección De Brasil Y la selección De Chile Vamos a revisar La nómina Entregada por Martín Lazarte La oficial Recordemos que Está Posibles cambios Pueden existir Por las lesiones Pueden Dejarnos De aquí Al jueves Puede existir Alguna que otra Modificación En esta nómina Pero lo oficial Es lo siguiente Arqueros Claudio Bravo Brian Cortés Sebastián Pérez Y Zacarías López En defensa Fue citado Mauricio Isla Enzo Rocco Paulo Díaz Sebastián Vegas Guillermo Maripán Gabriel Suazo Benjamín Kusevich Gary Medel Y José Pedro Fuenzalida Ya Hay varias opciones Por el carril izquierdo Por el carril derecho Y también obviamente En los defensores centrales En el medio campo Arturo Vidal Charles Aránguiz Eric Pulgar Diego Valdés Claudio Baeza Pablo Parra Jan Meneses Luis Jiménez Joaquín Montesinos Y Marcelino Núñez Esas son las opciones En el medio campo Tenemos volantes Contención Volantes mixtos También ofensivos Como Jiménez Como Montesinos Hay donde Tener opciones De jugadores Que puedan utilizar Distintas funciones Y atacantes Eduardo Vargas Alexi Sánchez Víctor Dávila Ben Brereton Díaz Y también Fue citado De último momento Ronnie Fernández Vamos también Con la selección Brasileña La verde amarela Liderada Y dirigida Por Tite Un cuadro Que está Hace varias fechas Ya clasificado A lo que es La Copa del Mundo Qatar 2022 Y ya Está jugando Sus últimos partidos Para también Probar jugadores Y ir Viendo Cuál será el plantel Los 23 jugadores Que irán A Qatar Los porteros citados Weberton Allison Y Everson No está Ederson Es Everson De Mineiro Junto a Allison Y Weberton Defensores Daniel Alves Tiago Silva Marquiños Felipe Danilo Alex Telles Guilerme Arana Y Eder Militao Los mediocampistas Son Filipe Coutinho También está Fabinho Está Arthur Melo Está Fred Lucas Paqueta Y Bruno Gimaraes También tienen Múltiples opciones Puede jugar uno de 10 Tienen volante de contención Recordemos que en Brasil Pueden llegar a haber 20 jugadores por puestos Que merecen estar en la selección Delanteros Neymar Junior Richarlison Vinicius Junior Rodrigo Góez Anthony Y Gabriel Martinelli Un datito importante Señalar en Brasil De que no hay un delantero Centro fijo Que haya sido Convocado Como puede ser el caso De Gabriel Barbosa O de Roberto Firmino Vamos a la pizarra Para poder revisar Cómo pueden llegar Estos equipos Cuál puede ser Los 11 Que saldrán Por cada lado A este partido Trascendental Para la selección Chilera Y un Brasil Que ya va viendo Nuevas opciones De juego Al arco En Brasil Va a ir Alison Becker Si bien Se nominó A Webberton Y Everson Que son del fútbol Local De Brasil A Brasil Siempre le complica Frente a Chile Y va a ir A la segura En la portería Con Alison Becker Por la derecha A mi parecer Va a jugar Daniel Alves Un jugador Que sabe enfrentar A rivales Como Chile También está La opción De Danilo Defensores centrales Va a ir Con Eder Militao Y con Marquinhos Que ya son Una frecuencia De titular en Brasil También está Giller Marana Y Thiago Silva Y por la izquierda Creo yo Que va a jugar Alex Telles Ya También puede jugar Felipe por el sector Del centro Arana también Puede ser lateral izquierdo Creo yo Que va a ir Alex Telles En el medio campo En lateral izquierdo Pasando al medio campo Con un volante De contención Y dos jugadores Más adelantados Históricamente Siempre Brasil Utiliza Esa formación En la zona media Del campo de juego Por aquí Va a jugar Fabinho Recordemos que no está Casemiro Fabinho Puede jugar Felipe Coutinho Y Lucas Paquetá Quedaría en banca Bruno Gimaraes Artur Melo Fred Y así está Casemiro Entonces Casemiro Coutinho Y paquetá Banca Fabinho Artur Son Anthony Como lo son Vinicius Junior Como lo es Richarlison Ahí ya tienes tres Entonces Lo más obvio Es que Neymar Vaya a ser titular Pero no Hay que dejar fuera La opción De que vaya a la banca Y se le dé la chance A jugadores como Anthony O como también puede ser Martinelli ¿Ya? Con lo obvio Neymar Junior Richarlison Y aquí Anthony Creo yo que si Nominaron a Anthony Es porque quieren que juegue ¿Ya? Puede que esté Neymar en la banca Y Vinicius Junior Que también está A un buen nivel Vamos con Chile La selección chilena Que se juega Sus dos últimas Oportunidades De ir al mundial Tiene este partido Frente a Brasil Y también Después En casa Frente a Uruguay Esperemos sacar puntos Frente a Brasil Claudio Bravo En la portería Es obvio Línea de cuatro En la defensa Por el sector derecho Con Mauricio Isla Dos defensores centrales Como son Guillermo Maripán Y Gary Medel Son los titulares En Chile Y ya se ha demostrado Hace varias fechas atrás Y por la izquierda Con Bueno Debería jugar ahí Eugenio Mena Pero no va a estar Entonces Está la opción De Sebastián Vegas Y de Gabriel Suazo Yo colocaría Gabriel Suazo A la banca Sebastián Vegas Ya ha tenido Sus oportunidades Y ha cometido errores Recordemos El partido Frente a Brasil De Copa América El gol De Brasil De Paquetá Fue por culpa De Vegas Entonces no pueden Colocar A Vegas Isla Maripán Medel Suazo Tres Tres Mediocampistas Que juegan De la misma manera Que Brasil Solo que un poquito Más juntitos Los de Chile Ya Con Arturo Vidal Charles Charles Aránguiz Y Eric Pulgar Pulgar Aránguiz Y Vidal Que siempre Es El que está En el medio No es un 10 No es un 5 Es Arturo Vidal Que juega En el medio Y la delantera Como ya lo hemos visto En las últimas Tres fechas Se podría decir Cuatro Tal vez Que ya está Consolidada Ben Brereton Eduardo Vargas Y Alexis Sánchez Recordemos que no tienen Una posición Específica Se va moviendo Constantemente Puede jugar Brereton Por el sector Del centro Vargas por la izquierda Alexis por la derecha Alexis por el centro Brereton por la derecha Constantemente Se van a ir moviendo Y eso genera Que Chile Tenga Constante Avance Velocidad Cambios de ritmo Y Desordenar un poquito De la defensa Contraria Lo cual es complicado Con Brasil Pero nunca está Siempre está La posibilidad De que pueda Ocurrir algún error En la defensa Brasileña Ya Recordemos Chile Bravo Isla Maripan Medel Gabriel Suazo Aránguiz Pulgar Vidal Ben Brereton Díaz Eduardo Vargas Y Alexis Sánchez En delantero También está Luis Jiménez Víctor Dávila Joaquín Montesino Sí Ronnie Fernández Si es que Ben Brereton No llega a un buen nivel De esta forma Separarían probablemente Los equipos En este partido Trascendental Para la selección Chilena En donde Si no logra Obtener puntos Está obligado A ganar frente a Uruguay Y que se le den Otros resultados ¿Qué quiere decir eso? De que En otros partidos Se den resultados favorables Para la selección chilena Entonces Lo óptimo Lo mejor para Chile Es ganarle a Brasil O empatar Ya considerando De que se juega En Brasil Considerando El nivel De la scratch El empate Sería lo más Realista Ya Y después ganarle Obviamente A Uruguay De esta manera Esperamos que Chile Pueda obtener Más de tres puntos Y poder Clasificar A Qatar 2022 Hemos llegado Al final De este programa En TVO De deportes Agradecer A todos Los que han visto Este programa Por todas Las plataformas Digitales Y también La red De cable De TVO San Vicente Nos veremos En una próxima Oportunidad Y también Los dejo invitados Para que puedan Revisar En el canal La señal de TVO Y también En YouTube El compacto Entre Condor De Pichidegua Y General Velasquez Nos volveremos A encontrar Aquí en TVO De deportes